Gracias amigo, buenos días para ti y para usted que nos acompañe a esta hora. Gracias por continuar con nosotros. En el pronóstico del tiempo le comparto los datos más relevantes. El frente frío número 39 ya se va. Estarán aumentando las máximas en el noroeste y norte del territorio nacional. Por su parte, una onda de calor mantendrá máximas muy altas sobre el resto del país. Los detalles para Puebla capital en este jueves. Viene una máxima de 28 grados de nuevo, muchísimo calor, cielo soleado y despejado, aunque eso sí, con algo de viento. Para la capital del país, de nuevo viene muchísimo calor, una máxima hasta de 31 grados, cielo soleado mayormente despejado y viento fresco. Para Veracruz, hoy viene un pico de 30 grados, calor con rayos de sol muy intensos y viento leve.